Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré otro álbum de BTS, B. ¿Y BTS y Ariana Grande preparan colaboración para el 2021? Desde hace tiempo existen rumores de una posible colaboración entre Ariana Grande y BTS. También los fanáticos de ambas estrellas adoran su química e interacciones en el pasado. BTS y Ariana tuvieron una tierna interacción durante los ensayos de la gala de los premios Grammy 2020. Se hallaron el momento con una fotografía. Solo faltó la presencia de Suga para hacer un recuerdo perfecto. Los seguidores tomaron esta foto como una posible pista de esta colaboración. Desde ese momento comenzaron los rumores del lanzamiento de una canción, Juntos. Meses más tarde, la plataforma de música Shazam reveló una lista de próximos estrenos y entre ellos sobresalió el tema llamado Umbrella. Los nombres de BTS y Ariana resaltaron, pero nada se concretó. En 2021, Aaron mencionó a la originaria de la ciudad de Florida, que tiene las canciones perfectas para hacer ejercicio, y volvió a ilusionar a los internautas con una posible colaboración. ¿Será este año que lanzarán un tema juntos? A través de redes sociales comenzó a circular información de una posible colaboración entre Ariana Grande y BTS. Según una fuente, los artistas estrenaron un tema juntos este año y ambas estrellas lo promocionarán. Como antecedente, esta misma fue quien reveló otras colaboraciones de distintas celebridades internacionales antes de ser oficiales, como el remix de Blinding Lights de The Weeknd, e incluso la nueva versión del track 34 más 35 de Ariana Grande, Megan Thee Stallion y Doja Cat. El estilo de la interpretación de One Last Time podría adaptarse excelentemente a la perspectiva musical de BTS y viceversa. Los chicos iniciaron su carrera con géneros como R&B, sonidos recurrentes en las melodías de Ariana Grande. Hasta el momento ni Beat Hit ni Ariana Grande se han pronunciado al respecto, pero los fanáticos están muy emocionados de la posible colaboración de la banda de K-pop y la actriz. Y Ariana Grande inspira a Aaron y su rutina de ejercicio. El éxito de la cantante nacida en Florida es increíble. Cada una de sus canciones se convierte en un hit en el público y su álbum, Positions, no fue la excepción. Ariana Grande continuó trabajando en este material discográfico a pesar de las dificultades que enfrenta el mundo e incluso instaló un estudio de grabación en casa para lograrlo. Pero la recompensa ha sido increíble. Ariana Grande conquistó a los fans y al público en general con su música. Así que incluso los chicos de BTS escuchan con frecuencia estas melodías y RM revela cuáles son sus favoritas. El rapero de BTS se encontró con sus seguidores a través de una transmisión en vivo y además de conversar de ellos, les contó acerca de su rutina. Nam June dijo que Ariana Grande es una de las artistas que escucha mientras hace ejercicio. Melodías como 34 más 35 y Positions no pueden faltar en el momento de su día a día. Él no es el único integrante que ha mostrado su admiración por Ariana y su trabajo. Pero además recordemos que BTS se encontró con la chica mientras estaban preparando para los Grammy del año pasado y se tomaron una foto que enloqueció a internet. Y Aaron le recomienda a los ARMY dos interesantes dramas de Netflix. El 19 de enero, RM organizó una transmisión en vivo en la plataforma B-Live con ARMY. El rapero del K-Pop platicó sobre distintos temas, próximas actividades y reveló los dramas coreanos que disfrutó en los últimos días. Nan June confesó que estaba un poco mal de la garganta. Aprovechó muy bien el tiempo libre ya que comenzó a hacer mucho ejercicio para mantener su figura estilizada, fuerte y sana. Cambió de look y pintó su cabello azul. Posiblemente se acerque un comeback. El líder del grupo The Beat Hit comentó que el grupo de patitos de nieve DTS se retiraron de la música. LOL reveló que desea ver a ARMY en vivo. Otro de sus deseos del músico surcoreano es poder viajar por el mundo. ARMY aprovechó la interacción con los internautas y le recomendó dos dramas coreanos disponibles en Netflix que son ideales para ARMY para que disfruten en estos días. 1. They're My Friends, 2016, en donde lo puedes ver en Netflix. El drama coreano de la cadena de televisión TVN mostró muchos aspectos de la vida de un grupo de personas mayores y su interacción con jóvenes. Todos forman un grupo de amigos inseparables. La serie es una gran muestra de la actitud alegre y feliz de los adultos mayores. 2. Sweet Home, 2020, en donde la puedes ver en Netflix. Este drama está basado en un webtoon del mismo nombre que narra la vida de un chico solitario que después de la muerte de sus padres y el acoso de sus compañeros decide cambiar de departamento, en donde comienza a ver cosas raras y misteriosas. Si amas el suspenso y el terror, este K-drama es el indicado para ti. ¿Y los internautas coreanos tienen reacciones encontradas a los tatuajes del brazo de Jungkook? Esto sí está polémico. En el episodio reciente de Rune BTS, los miembros mostraron sus habilidades culinarias mientras cocinaban con Baek Jong-won, el famoso chef de Corea del Sur. Hace unos días, Baek Jong-won mencionó a los fanáticos de BTS al insinuar una posible colaboración con el grupo global. Tal como anticiparon muchos fanáticos, el chef apareció en el nuevo episodio de Rune BTS y compartió algunos consejos sobre cómo cocinar con los miembros. Durante el episodio, Jungkook llamó la atención de los fanáticos al recibir inmensos elogios del chef por sus habilidades culinarias. Sin embargo, en particular, los fanáticos notaron los tatuajes del brazo de Jungkook cuando se lo arremangó. Un internauta tomó capturas de los tatuajes del brazo de Jungkook y las compartió en comunidades en línea. Los tatuajes de Jungkook rara vez se ven, ya que las regulaciones de transmisión coreana se impiden que los artistas muestren sus tatuajes durante una transmisión pública. Por lo tanto, muchos internautas estaban muy interesados en la publicación. A muchos fanáticos les encantaron los tatuajes de Jungkook y elogiaron su arte. Pero también existieron algunos internautas a los que no les gustaron los tatuajes de Jungkook. Los internautas coreanos comentaron, Es su cuerpo como para que pueda hacer lo que quiera. Estoy tan sorprendido de que tenga tantos tatuajes. ¿Qué se supone que representa el ojo? Sus tatuajes no son tan bonitos. Posiblemente el dragón negro de los ojos rojos. Sus tatuajes no son tan bonitos. Todavía amo a Jungkook. Son muchos tatuajes. Me pregunto si tiene más. Ojalá tuviera mejores tatuajes. Oh, y momento incómodo. Esos no son realmente tan bonitos. No, Jungkook. No deberías haber arruinado tu cuerpo de esa manera. Lo hace parecer un matón. Los de sus dedos son realmente increíbles. Creo que sus tatuajes son realmente geniales. Yo. ¿Eres fan de los tatuajes de Jungkook? Bueno, sin duda algunas personas estaban apoyando su decisión. Porque creo que a algunas personas les gusta cómo se ven los tatuajes. Pero otras personas piensan que como es tu cuerpo posiblemente sea como un templo y no deberías modificarlo tanto. El hecho de quererte a ti mismo sería como algo más natural. Aunque cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero, ¿tú qué opinas acerca de los tatuajes? Sin duda sin tatuajes se ve un poco más tierno. Aunque aún con los tatuajes se ve como que un poco un chico bueno. Aunque ahora se ve un poco un chico más malo. No sé, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Piensas que los tatuajes son para las personas que son como más malas? ¿O no hay que caer en estereotipos? Y B.E.R.M. de BTS puede que sean las celebridades más grandes de la historia. Pero aún quieren el autógrafo de una sola persona especial. Esta es la primera vez que pasa esto. BTS es sin duda una de las estrellas más grandes del mundo. Y han batido récords que se han hecho amigos de las mismas personas a las que admiran. Mientras crecían, vivieron la vida de los ricos e influyentes. A pesar de esto, nunca han perdido la humildad y el humor. En el último episodio de D.E.R.M. BTS, todos estaban emocionados de conocer al famoso Bag Jo Joon, el chef de Corea del Sur. Apodado el padrino de la cocina coreana, el chef juzgó los platos de K.E.H.M. Que prepararon los dos equipos basándose en su considerable experiencia. Es conocido por protagonizar programas como Bag Jo Won's Top 3, Bag Jo Won's Food Truck y Bag Jo Won's Ali Restaurant. Fue a la mitad del episodio cuando B.E.R.M. le dio la espalda al plato de su equipo y cambió de tema. Le dijo al chef que su mamá era gran fan. Señor Bike, mientras se cocina el jamón, puedo decir que mi mamá aprendió a cocinar con sus programas. Dijo B. Con total sinceridad, cortésmente pidió su autógrafo. Entonces podrías darme tu autógrafo cuando hayamos terminado, dijo B. Los otros miembros inmediatamente se echaron a reír ante el giro inesperado de sus palabras. El chef mismo se quedó estupefacto que una celebridad tan grande quisiera su firma. ¿Quieres que te dé mi autógrafo? ¿No debería ser al revés? Dijo el chef. A.R.M. aprovechó la oportunidad para decir que su madre también quería el autógrafo del chef, John Won. De hecho, según el propio líder, era la primera vez que realmente quería uno de otra persona. Señor Bike, yo también quiero uno. Es la primera vez que le pido un autógrafo a alguien, dijo A.R.M. A.R.M. deseaba tanto el autógrafo que nunca tuvo la opción de dejar el set con las manos vacías. Mi mamá me dijo que no volviera a casa sin su autógrafo. Incluso B. quería la firma del chef, más que cualquier otra celebridad que haya conocido. Lo siento, estoy pidiendo el autógrafo de alguien por primera vez, dijo B. A.R.M.